Sí, Vero, me vine al frío, pero no a la lluvia, estoy en lo que es el estacionamiento de Tres Cruces porque está la pista de patinaje sobre hielo. El año pasado vine con Julieta, este año no, este año vine a mostrar las diferentes posibilidades. Es decir, es para todas las edades, hasta el más chiquito puede venir a patinar porque hay patines para todos, estamos con Juan Pedro para que nos cuente la expectativa de lo que es Sí, bueno, ¿cuáles son las edades? Porque los padres se preguntan, tiene tres años, ¿puede venir? Buen día. Hola, buen día, muchas gracias a todos por venir a visitarnos. Estamos muy contentos de poder estar acá, ciertamente el año pasado fue un éxito y bueno, quisimos de alguna manera implementar e incrementar la propuesta ofreciendo, bueno, un espacio mucho más grande para todos aquellos que ya nos visitaron el año pasado, este año se van a sorprender y también el espacio grande viene acompañado de más talles porque también mismo de que no solo los más chicos sino también los más grandes querían venir a patinar. Así que de todos los tamaños. Sí, exacto, vamos a tener talles a partir del 27 hasta el 45 y un poquitito más. No tiene que traer nada la persona. No, no, simplemente tiene que venir, se ponen los patines que nosotros se los entregamos y como ya está mostrando la cámara puede venir a disfrutar y a patinar sobre hielo y esto es una, importante aclarar lo que mucha gente tenía duda, si era o no era hielo, como es, sí, esto es una pista de patinaje 100% de hielo. Mucho más grande que la del año pasado. Sí, mucho más grande. Mucho más grande el área principal en donde van a poder patinar todos y también incrementamos el espacio en donde van a poder estar aprendiendo y estando una pista para los chicos. ¿El fin ese que tenemos ahí? Bueno, eso es lo que vimos nosotros, es que varios se cayeron y aunque resulta muy divertido de alguna forma venir y divertirse, caerse, reírse, también vimos que muchos también de verdad querían patinar. Entonces, además de tener a los profesores que los van a estar viendo ahí patinando, también tenemos a estos delfines que de alguna manera los ayudan a que puedan patinar mejor y también para los más chiquitos, para que puedan compartir un poco con sus papás, se suben y sus papás lo... Hay que destacar que si tienen menos de un metro diez, tienen que venir con un adulto a ingresar a la pista. Exacto, es para todas las edades, únicamente si mide menos de un metro diez, tienen que ingresar acompañado. Ya está, desde las diez de la mañana ya se puede venir. Exacto, la pista de hielo Fantasion Ice, que está ubicada en Tres Cruces Shopping, a nivel de terminar, ya está abierta y los estamos esperando con los brazos abiertos. ¿Cuánto sale la entrada aproximadamente? La entrada está a partir de los 350 pesos, pueden adquirir acá en la boletería o a través de Red Tickets. Gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes por venir y bueno, los estamos esperando para que vengan a patinar sobre hielo. No hay excusas, Magui, Vero, tienen que venir, tienen el delfín si quieren también, con ayudita, los dejo con las imágenes de Celia. Me encanta, yo quiero un delfín rojo y uno celeste de cada lado a ver si logro encarar. No sé, Bea, vos el año pasado demostraste un poco más de habilidad de la que seguramente voy a tener yo, así que me parece que confío en vos para eso, todos invitados y gracias por esa información. Seguimos nosotros ahora con más noticias en estos títulos.